El escultor Omar Acosta presentó en el lobby del Teatro Auditorio Apolmix Línez Agualcoyotl su exposición titulada Hoy y Siempre, conformada por 20 piezas. El artista, quien fue maestro escultor del Museo de Cera de la Ciudad de México, reúne personajes de la historia como Benito Juárez y Francisco Villa, así como personalidades del espectáculo a nivel nacional. Las esculturas están elaboradas de materiales como plastilina, bronce y cera. La exhibición Hoy y Siempre estará abierta al público de manera gratuita durante el mes de diciembre en el Teatro Auditorio Apolmix Línez Agualcoyotl. Chimalhuacán fomenta la cultura entre todos los sectores de la población. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro. Compartir. Vamos a ver.